Estamos reunidos aquí por nuestro compromiso con el impulso de la acción climática en América Latina y el Caribe. Pero sabemos que no es una tarea fácil. Para ello, en el Grupo BID apoyamos a los países de América Latina y el Caribe en el cumplimiento de sus compromisos con el Acuerdo de París, al tiempo que apoyamos su desarrollo social y económico para asegurar una transición justa. Nos comprometimos a evaluar todas las nuevas operaciones para su alineación con el Acuerdo de París para el 2023. Nos comprometimos en alcanzar un 35% de financiamiento climático y 40% de financiamiento verde para 2025. Brindamos apoyo directo a 14 países para avanzar hacia la descarbonización a 2050 y en resiliencia climática. Para ello, les ayudamos a planificar a largo plazo y a alinear sus inversiones con sus NDCs. Estamos liderando los esfuerzos entre los bancos multilaterales de desarrollo para ofrecer soluciones integradas de clima y biodiversidad. Apoyamos la carrera hacia los compromisos de cero emisiones netas en siete estrategias del sector privado. Destinamos más de la mitad de la movilización de recursos en BID Invest a inversiones climáticas. Apoyamos el lanzamiento de una plataforma regional de los ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas, donde países de América Latina y Caribe intercambiarán conocimiento para formular políticas fiscales en respuesta al cambio climático. Apoyamos la plataforma de transparencia de bonos verdes, que cubre el 80% de las emisiones de bonos verdes en la región. Tenemos más de 2.600 millones de dólares disponibles en líneas de crédito contingentes, incluidos 12 de los 19 países más vulnerables. Apoyamos mejoras en la gobernanza y la planificación para la gestión de riesgo de desastres. Seguimos trabajando porque sabemos que la región que imaginamos es posible.